Pasamos de inmediato a escuchar al titular de las Express, Cristian Monquever, luego de esta reunión con alcaldes de Chile Vamos. Ministro, muy buenas tardes. Muy bien, ya nos dieron el pase. Muchas gracias. Encantado. La idea es poder informarles como corresponde y de la mejor manera posible. La reunión que tuvimos hoy día, hace ya un tiempo, venimos conversando este esfuerzo que tanto el gobierno, en conjunto con nuestra coalición, con la oposición, con las organizaciones de la sociedad civil y principalmente con la ciudadanía, hemos venido realizando con el objeto de ir avanzando en lo que dice relación con los contagios y su disminución, con el cuidarnos responsablemente, cada uno para ir disminuyendo ese número de contagios y ese nivel de contagios. Haciendo y escuchando y recogiendo los planteamientos de la autoridad sanitaria para poder ir dando paso también a un proceso de recuperación, de recuperación de la economía, del empleo. Las noticias no han sido buenas en los últimos días y sabíamos que eso iba a suceder y todas las familias que están afectadas lo están sufriendo día a día y lo están lamentando día a día con el aumento del desempleo. Y por lo tanto el esfuerzo del gobierno desde el presidente hacia el gobierno, a sus ministros y en general a nuestras instituciones es ir recuperando ese necesario empleo y esa necesaria actividad económica, pero haciéndolo bien, realizándolo de buena manera. Y por eso era importante la reunión también con nuestros alcaldes para poder escuchar, para poder recoger sus inquietudes, porque son los que están hoy día al pie del cañón en cada uno de sus municipios, atendiendo a sus vecinos y vecinas en cada una de sus comunas. Y no solamente con las medidas de protección social y de cuidado y de emergencia sanitaria, sino que también cómo vamos abriendo espacio en este plan paso a paso Chile se recupera, vamos abriendo espacio para ir recuperando el empleo, la economía y empezando a ver una luz al final del camino de manera pausada, como corresponde, haciéndolo bien y también viendo más esperanza respecto de los meses que vienen en torno a este proceso de la reactivación económica y de la generación de recursos y de empleo tan necesario para las familias que hoy día están en cada una de las comunas pasándolo mal. Y en ese sentido, el trabajo con los alcaldes ha sido muy provechoso. Hemos recogido sus opiniones respecto de los presupuestos municipales, de la falta y disminución de ingresos, de lo que dice relación con llegar con más rapidez y con mayor urgencia, hay un reconocimiento que ha habido una mejora importante porque es distinto a lo que ocurría en abril, mayo a lo que ocurre hoy día respecto de la entrega de beneficios que ha ido mejorando, siempre con problemas, pero que ha ido mejorando. Y también ir avanzando en las medidas de emergencia sanitaria, pero también cómo vamos abriendo paso a la necesaria tránsito y paso a la normalidad y a ciertos grados de recuperación de economía y empleo, como lo hemos repetido ya en varias oportunidades. Esto significa ir haciendo las cosas bien, ir recogiendo los planteamientos, ir dando una mano a las pequeñas y a las medianas empresas, ir recogiendo las propuestas que los propios alcaldes nos han señalado y por eso nos ha acompañado el subsecretario de Desarrollo Regional, don Juanma Ferrer, y también el subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, y al mismo tiempo el ministro de Economía, Lucas Palacio. El objetivo del gobierno es empezar a ponernos de pie, el objetivo del gobierno es recuperar el empleo, el objetivo del gobierno es que esto se haga bien y que se haga de manera segura, que no signifique que existan más contagiados producto de estos procesos de transición que vamos haciendo y vamos realizando, sino que esto vaya de la mano de manera segura para que la recuperación, el espacio a una mayor actividad económica y un mayor grado de normalidad sea en términos seguros. Ese es el objetivo, eso es lo que estamos planteando y es lo que hemos venido trabajando también con los alcaldes para coordinarnos de buena manera para que se haga bien en cada una de las comunas. Para nosotros es fundamental la opinión de sus alcaldes en cada una de sus comunas y por lo mismo hemos escuchado los planteamientos que cada uno de ellos nos ha hecho y lógicamente los recogemos, los incorporamos y los vamos a transmitir también a los diferentes ministerios y a los diferentes gobiernos regionales. La voz de los alcaldes importa y importa mucho, porque están en el día a día con ustedes, vecinos y vecinas, en cada una de sus comunas, atendiendo urgencias de todo tipo. Y por lo mismo los agradecimientos y los reconocimientos y el reconocimiento a cada una de sus autoridades comunales que se sacan la mugre por atender de buena manera las necesidades e inquietudes de cada uno de ustedes. Ese es el objetivo de esta reunión, se van a seguir repitiendo mes a mes con coordinación en diferentes materias, que nos va a permitir también tener un pulso claro de lo que está ocurriendo en cada una de las comunas a lo largo de todo nuestro país y nos permite también planificar el diseño de políticas públicas hacia adelante de mejor manera. La manera de salir adelante es entre todos y la manera de salir adelante es trabajando coordinadamente y en conjunto. Y eso hoy día es reflejo de lo mismo. Lo hemos hecho con nuestras autoridades en el Parlamento, con nuestras autoridades en el municipio, también con los consejeros regionales, con los concejales en los próximos días y también con las organizaciones de la sociedad civil. Es lo que queremos ir realizando y convocando en este proceso de conversaciones para ir, como les digo, siguiendo la señal que nos ha pedido el Presidente. Seguir avanzando en esta recuperación segura de nuestra economía, de nuestros empleos, en el plan Paso a Paso Chile se recupera. Le voy a dar la palabra a los alcaldes, Torrealba y Olavarría, para que también den sus impresiones respecto de lo que ha sido esta reunión y los desafíos que se nos vienen para adelante. Gracias, Ministro. Le agradecemos esta reunión de trabajo. A los subsecretarios también, porque el mundo municipal es tremendamente importante para recuperar la actividad, recuperar el crecimiento. Un país sin crecimiento no tiene futuro. Pero también es muy importante el mundo de los alcaldes para colaborar con la lucha contra la pandemia. En el tema de la trazabilidad, que las autoridades sanitarias han manifestado que es fundamental en estos minutos, los municipios estamos haciendo gran parte de la pega y espero que podamos ser cada día más eficientes a fin de terminar con esta tremenda carga que llevamos. Ahora, los municipios no venimos con problemas de hoy día. Yo recordaba en la reunión que la Asociación Chilena de Municipalidades fue creada en el año 1993 y ya reclamábamos que teníamos déficit de educación y de salud. Por lo tanto, esta pandemia, esta crisis económica brutal que viene con ello, nos ha traído bastante más problemas. Ha puesto mucho más piedra en el camino. Entonces, trabajando conjuntamente, podemos subsidiarlo, podemos sobrellevarlo, podemos colaborar más con la comunidad que está muy necesitada y podemos salir algún día de esto. Para eso necesitamos mucha buena voluntad. No solamente que a los municipios nos falten recursos, sino que al Estado le faltan recursos, a todos nos faltan recursos, porque no ha habido actividad. Y eso es tapar el sol con el dedo, pensar que pueden darnos los mismos recursos que teníamos antes. Por lo tanto, van a tener que ser más eficientes en la administración de ellos, pero le hemos pedido también a la autoridad que sea lo más generoso posible, porque lo estamos pasando mal y las chilenas y los chilenos lo están pasando mal por esto. Agradecemos la reunión. Habían del orden de 50 alcaldes conectados por Zoom. Vamos a poder seguir trabajando en ello y pedimos el tremendo esfuerzo, que sí reconocemos que el Estado lo está haciendo, lo sigan haciendo a fin de poder allegarnos más recursos que los requerimos con desesperación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Se agradece la posibilidad de esta reunión junto con el Ministro Monquero y los subsecretarios. También está integrado el Ministro de Economía, están los presidentes de las asociaciones de municipios de Chile, Amuchi y la HM. Y la verdad que nosotros hemos podido, en este grupo, poder plantear nuevamente nuestras inquietudes. Nos ha tocado muy fuerte enfrentar la pandemia con recursos que han sido este año insuficientes en la parte de los ingresos permanentes. Hemos tenido apoyo por parte del Gobierno para lo que es combate al COVID. Pero obviamente en lo que es los ingresos normales, para pagar las cuentas normales, hemos estado bastante caídos y eso nos tiene muy preocupados a todos los municipios del país, sobre todo a los que viven de lo que se llama el Fondo Común Municipal. Eso está en una situación bastante crítica y lo han hecho saber y esperamos que nos puedan apoyar. Respecto también, hemos tenido una conversación muy importante de lo que viene de los proyectos y sobre todo de cómo vamos a enfrentar también todas las elecciones que vienen desde el plebiscito para adelante. Somos los municipios los que tenemos que poner los locales a disposición, mantenerlos con los protocolos adecuados, permitir que la gente, la mayor cantidad de gente, pueda cumplir con este deber cívico de votar. Tanto en esta elección de plebiscito como en las que vienen para el próximo año, que son muchas. Así que ese ha sido el trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Ese ha sido el compromiso del gobierno y por lo tanto aquí estamos los municipios nuevamente y como siempre para trabajar por el bienestar de nuestros vecinos. Gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Ministro. Hay varias preguntas. Preguntarle en primer lugar, Ministro, por la determinación que anunció el presidente Sebastián Piñera en torno a la ley de migraciones. Él dijo que si es que se aprobaban las indicaciones propuestas por la oposición, van a vetar esta normativa. Ya es una decisión absolutamente tomada. ¿Y cuándo se vetaría esta normativa? Si es que cuando salga del Senado o cuando salga del Congreso Nacional. Mire, este día martes, no, miércoles y jueves, perdón, en el Senado ya se va a discutir y se va a votar en particular lo que es la ley de migración. Para el gobierno es fundamental que la ley de migración permita que, así como han llegado migrantes y hemos llegado migrantes y nuestra familia durante toda la formación de nuestro país en diferentes etapas, evidentemente la idea es que los recibamos con los brazos abiertos y que los recibamos dignamente. ¿Qué significa eso? Que puedan llegar con seguridad, con tranquilidad y que puedan desarrollar su vida en un país distinto y en este caso en Chile. Porque ya salir del país de origen y venir a instalarse y echar raíces en un país distinto es difícil, es cuesta arriba. Y por lo tanto, lo que queremos con esta ley de migración es que se reciba a los migrantes con los brazos abiertos, pero se les reciba dignamente con normas claras para que puedan aportar como lo han hecho permanentemente a lo largo de la historia de nuestro país. Y esperamos que este proyecto de ley de migración que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que se ha tramitado en el Senado busque precisamente esos objetivos. y esperamos que el debate parlamentario permita llegar a un buen acuerdo, a un buen entendimiento en las sesiones del día miércoles y jueves. Lo que quiere el Presidente de la República en definitiva es una migración ordenada. Lo que quiere el Presidente de la República y así lo ha señalado nuestro proyecto y nuestro programa de gobierno es recibir a los migrantes con los brazos abiertos pero de buena manera y tratándolos dignamente. Este jueves, este miércoles y este jueves se discute en el Congreso y esperamos que los principios que inspiraron este proyecto que fue aprobado así en la Cámara de Diputados que fue aprobado también en el Senado en las comisiones de gobierno interior se respeten y se lleven a buen término en una ley que definitivamente proteja la migración y que permita que las personas que lleguen a Chile lo hagan de manera digna con reglas claras y no como se está haciendo hoy día o se pretende hacer hoy día por algunas de las propuestas que se han planteado en este proyecto de migración. Ministro, perdón entonces ustedes esperarían como gobierno no tener que llegar a usar el veto presidencial como herramienta para evitar que salga esta legislación mal del Congreso como ustedes dicen? Lo que nos interesa a nosotros como gobierno y el Presidente lo ha dicho es tener una buena ley de migración que trate bien a los migrantes que lo reciba con los brazos abiertos pero también con reglas claras ¿para quiénes? Para los que llegan para los que ya llegaron hace un tiempo atrás y para los chilenos que están hoy día viviendo en nuestro país porque dificultades hay muchas y evidentemente si alguna familia o alguna persona decide venir a nuestro país que lo haga con las reglas claras como lo hemos señalado y no simplemente entrar al país sin normativa sin empleo y sin la posibilidad de proyectarse de buena manera y donde se le va a tratar de manera indigna si no se realiza como corresponde ese es el sentido de este proyecto de ley de migración eso es lo que esperamos y eso es lo que buscamos y el Presidente en eso ha sido muy claro queremos una ley de migración que fije las reglas claras para que pueda ser beneficioso para quienes llegan como para quienes ya llegaron alguna vez y se instalaron en nuestro país gustosos y también para los chilenos y chilenas que viven en nuestro país Ministro Buenas tardes la Confederación Nacional de Transporte de Carga rechazó finalmente la propuesta de acuerdo enviada por el gobierno ¿Cómo quedan entonces las relaciones con los camioneros ahora? ¿Cómo siguen las negociaciones para resolver este conflicto? Y finalmente Ministro ¿Cómo avanzan los 13 proyectos de ley en el Congreso respecto a esta materia? Lo hemos dicho siempre para el gobierno el diálogo es fundamental pero al mismo tiempo respetando el Estado de Derecho y por lo mismo vamos a ser claros todas las propuestas todos los planteamientos pueden ser legítimos pero vamos a ser claros y lo ha dicho el Ministro del Interior y lo hemos manifestado como gobierno vamos a seguir avanzando en diálogo pero evidentemente no se puede tolerar que se pase por encima el Estado de Derecho y en este caso por ejemplo la libre circulación de las personas o a través de sus automóviles de sus vehículos en nuestras carreteras reglas claras diálogo pero también respeto el Estado de Derecho en el caso de los proyectos de ley son 12 que están en el Congreso todos con urgencias vale decir con la celeridad para que las comisiones los tramiten y lo que hemos dicho permanentemente compromiso para que salgan adelante y en lo personal desde la Secretaría General de la Presidencia estamos haciendo todo lo posible con los ministerios y con los parlamentarios para que esos proyectos vayan avanzando proyecto de ley que sanciona de mejor manera el narcotráfico ley Juan Barrios el proyecto de ley en materia de nuevas medidas para la inteligencia policial el que moderniza carabineros proyecto de infraestructura crítica son 5 proyectos de los 12 que ya existen que están a punto ya de empezar a ver decisiones por parte de los diputados y los senadores en sus respectivas salas y esperamos que prontamente sean ley y es lo que buscamos pero ministro en ese sentido entonces evalúan en definitiva usar la ley de seguridad interior del Estado o incluso sumarse a la ley antivarricadas que fue un proyecto que levantó el propio gobierno lo hemos dicho permanentemente y lo dije recientemente las manifestaciones los planteamientos son legítimos pero dentro del Estado de Derecho y si no se cumple el Estado de Derecho el gobierno es el llamado a hacerlo cumplir como corresponde y hacerlo respetar en todo orden de decisiones en todo orden de cosas ¿qué más? hola ministro ¿cómo está? muy buenas tardes preguntarle respecto a unos dichos realizados por el fiscal nacional Jorge Abbot al diario La Tercera él mencionó que van a tener que perseguir penalmente bajo el artículo 318 del código penal a quienes voten contagiados por COVID-19 usted preguntarle cómo toma estas declaraciones y también desde la oposición sigue mencionando que están los ánimos para legislar esta materia usted ¿cómo ve esto? y si realmente están cerrando la puerta desde el gobierno para legislar respecto a estas votaciones por parte de las personas contagias con COVID-19 mire estamos haciendo un esfuerzo gigante todos para tener un plebiscito en octubre próximo y es difícil es cuesta arriba y tener un muy buen plebiscito donde participe mucha gente lógicamente es difícil es cuesta arriba porque nadie preveía o suponía la situación que se está viviendo escuchamos entonces al ministro secretario general de la presidencia Cristian Monquever en el palacio de la moneda quien se ha referido a esta decisión del presidente Sebastián Piñera de presentar un veto a la ley de migraciones que se está tramitando en el Congreso